Ya lo pasamos, pasamos, a partir de la derecha Ya lo sufrí y lloré, todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida porque viví Amor me ama, ya nunca más estarei Solo quis ver otra vez, nunca quede Ya olvidé, ya olvidé Y no canto, daré amor, es mi amecador Y gracias, gracias por tanto, tanto amor Tengo enamorado, enamorado y feliz estoy Kiono un poco diro Y nunca sé, ganador Gritado, ganador pas 느�ago Tom wheel y feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!